El día de hoy haremos un programa recorriendo los lugares por los que ella estuvo. Nuestra famosa y recordada Micaela Villegas, más conocida por todos como La Perrichota. Amate era casi un dios, el rey. Era como tener al mismísimo rey de España aquí, delante de una. Micaela Villegas es uno de esos personajes históricos en los que es fácil afirmar que la realidad supera a la ficción. Soy Norma Martínez y esto sucedió en un juego.